Hola picosos, ¿cómo están? Yo soy Lesslie y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas mascarillas fáciles, naturales y efectivas para que su piel quede radiante. Así que vamos allá. Y para empezar lo que tenemos que hacer es ponernos una camiseta, una blusita, una florita, lo que tengan, que sea viejito o que pueda mancharse ya que algunos de los ingredientes son manchosos. Luego les aconsejo alzarse el cabellito con una coleta o también pueden ponerse una vincha o algo como esto en la cabeza para que así quede completamente despejada el área del rostro. Y bueno, lo siguiente es desmaquillarse, yo ya lo hice, me desmaquillé y me lavé muy bien mi carita porque así los ingredientes van a penetrar mucho más a nuestra piel, así que tiene que estar completamente limpio. Necesitamos medio plátano, un poquito de palta, aceite de oliva. Vamos a mezclar todos los ingredientes aplastando el plátano y la palta hasta que quede con una consistencia de puré. Lo bueno de esta mascarilla es que el plátano y la palta tienen propiedades regeneradoras y humectantes y el aceite de oliva por su parte tiene antioxidantes que previenen el envejecimiento prematuro y ácidos grasos que hidratan. Aquí tengo ya mi mezcla, mi mascarilla muy bien hecha y con una brochita nos vamos a ayudar para echarnos en nuestra piel. Esta es la cumbre de la hidratación. Una vez aplicada ya esta mascarilla esperamos de 15 a 20 minutos para que así nuestra piel absorba todos los nutrientes y los ingredientes. Y bueno, luego nos la retiramos con agüita tibia a fría. En esta mascarilla vamos a usar fresas, yogur griego y maicena. Todo se va a licuar y obtendremos una mezcla así que parece yogur. Lo increíble es que la maicena tiene un poder astringente, humesta, relaja la musculatura del rostro y además quita o disminuye el exceso de grasa que tiene nuestra piel. Las fresas por su parte tienen vitamina A y C que mezcladas con el ácido láctico del yogur conforman esta mascarilla purificante muy buena que ayuda a las personas que tienen problemas de grasa y acné en su piel. Y bueno, yo aquí tengo ya mi mezcla hecha. Como pueden ver está un poco líquida pero ustedes pueden determinar el espesor de esta mascarilla. ¿Cómo lo determinan? Poniéndole más maicena o menos. Empezamos con toda la mascarilla aplicada. Esperamos unos cuantos minutitos y debido a la maicena esta mascarilla va a empezar a endurecerse un poquito. Entonces nosotros tenemos que cuidar de no gesticular, ni sonreír, ni hacer nada con nuestros músculos del rostro para que así la mascarilla no se rompa. Porque cuando se rompe puede ocasionar daños a nuestra piel. Y bueno amigos, después de 15 a 20 minutos, ustedes saben, se la retiran con agüita tibia a fría. Espero les haya gustado y servido como a mí me sirve en mi rutina diaria. Escríbanme en los comentarios si conocen alguna otra mascarilla con ingredientes naturales. Nos vemos hasta la próxima.